Buenas tardes a todos. Comparecemos el secretario de la mesa, don Adolfo Suárez y yo misma, para informarles de la mesa que se ha celebrado esta mañana. Se ha celebrado una mesa del Congreso convocada por la Presidencia, en la que tanto el secretario, don Adolfo Suárez, como yo misma, hemos insistido a lo largo de toda la reunión en lo mismo que llevamos pidiendo desde el martes, que se cumpla inmediatamente con el auto de ejecución de sentencia dictado por el Tribunal Supremo, y con más urgencia después del escrito que remitió ayer la Sala de lo Penal del Supremo, por si cabía alguna duda, a la Presidencia del Congreso. El escrito del Supremo no ha podido ser más claro. Por eso exigimos a la Presidencia y a algunos miembros de la mesa que no pretendan dilatar más esta situación. La Presidencia tiene que actuar dando respuesta al escrito remitido por la Sala Segunda del Supremo en los términos que solicita el Tribunal y adoptar las medidas necesarias para hacer efectiva la ejecución de la sentencia. De otro modo, se estaría incumpliendo una sentencia judicial y, por tanto, creo que todos debemos de ser conscientes de lo que eso significa. Pedir aclaración de sentencia al Tribunal es una nueva maniobra de dilación que no podemos consentir. El escrito remitido ayer por el Tribunal Supremo a la Presidencia es clarísimo, no deja lugar a dudas, es incuestionable. El Tribunal pide a la Presidencia informe sobre la fecha de inicio del cumplimiento de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo impuesta al diputado con la finalidad de llevar a efecto la práctica de la correspondiente liquidación de condena. Todo esto entrecomillado. Es decir, le ha aclarado a la Presidencia lo que había que hacer por si tenían alguna duda, como tanto el secretario como yo misma, el secretario don Adolfo Suárez como yo misma, les recordamos en la sesión del martes. Lo demás, insistimos hoy, son excusas. Excusas y excusas.